Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio del podcast de La Naitricot. La Naitricot como sabéis es mi canal de YouTube y también mi cuenta Instagram y yo soy Ana. Estoy un poco resfriada como podéis oír y eso es lo que ha hecho que no grabase el episodio del podcast ayer porque estaba todavía peor y me dije bueno voy a esperar un poco a ver mañana a ver si me encuentro mejor y puedo, no porque esté muy mal con el resfriado, pero sino que estoy estornudando y moqueando todo el tiempo y es un poco incómodo para vosotros de estar yo ahí con el pañuelo y para mí para estar explicando las cosas porque pues eso de Barcelona justamente me traigo el resfriado de mi madre, así que pues nada. Hoy es el episodio efectivamente en el que os voy a hablar un poco del festival de Barcelona, del Barcelona NIT Festival, pero no solo de eso, voy a hacer un episodio de podcast habitual y en el que al final os introdujo, no sé hablar, os introduzco lo que ha sido el festival para mí, mis compras y todo este tema, ¿no? Lo hago al final porque como no sé si me va a quedar un episodio muy largo pues no sé si lo cortaré y haré como dos episodios o si, bueno, si no sobrepasan una hora y media o una hora, lo haré, lo incluiré en el mismo episodio, así que para los que estéis hartos ya de escuchar sobre Barcelona pues veis un episodio normal y si no queréis ver lo de Barcelona pasáis y los que no pues lo veis todo de seguido. Como de todas maneras hace un mes que no nos vemos, tengo muchas cosas que contaros, así que... bueno, pues eso. ¿Qué más? Pues hablando de eso de que hago el episodio cada mes, hay algunas de vosotras que asustadas me habéis mandado mensajes diciéndome, ya no vas a hacer el episodio, el podcast, ¿no? Así que no, o sea, es cada mes y es cada mes, yo os digo las cosas y las hago. De hecho he mirado esta mañana para ver de lo que había hablado la semana pas- o sea, el mes pasado en el pod- en el episodio de podcast y me ponía hace un mes, o sea, que realmente si lo digo lo hago, que no os estéis mintiendo. Este mes ha sido un poquito más tarde porque, con respecto al mes pasado, porque estaba esperando que iré al festival para poder hablaros del festival porque si no, no iba a ser hasta diciembre, entonces iba a ser muy largo para poder contaros todo esto. Y nada, y el próximo pues será... sí que será a mediados de diciembre, será un poquito antes, porque si no luego ya encadenamos con navidades estarán mis padres y estando mis padres sí que no me voy a tener tiempo de sentarme y hacer un episodio de podcast y todo eso porque voy a aprovechar que están aquí para hacer otras cosas y para... como ya sabéis muchos de vosotros y si sois nuevos pues lo digo ahora, yo vivo en Francia, vivo en Grenoble, donde tengo una tienda de lanas y mis padres viven en la provincia de Cádiz, así que como los veo poco, el tiempo que estén aquí no los voy a dedicar a otras cosas que no sea estar con ellos y hacer otras cosas, entonces pues eso, será un poquito antes de navidades y... es decir, que nos vemos relativamente pronto y... y nada, eso con respecto a la organización... a la organización de todo esto y nada, vamos al lío. Bien, pues empecemos entonces por lo que llevo puesto, que además es también un... un proyecto terminado, es el... ya lo habíais visto en los episodios anteriores, es el Lanes de Jogi Locatelli, que sale en la revista Legend Magazine 1, el número 1 y... y bueno pues... ay, el gato quiere hacer un saludo... venga... entonces yo... bueno, el patrón, para deciros que el patrón también está en venta individual en Ravelry, si no tenéis o no queréis comprar la revista, porque además ahora los primeros números ya no los van a reeditar, por lo menos hasta dentro de un tiempo, así que si no lo tenéis, pues podéis comprarlo en Ravelry individualmente, yo lo he tejido en inglés, no sé si está traducido el patrón... ah, en español, creo que no, y... eso es una chaqueta, a ver que me levante y me la enseñe, es una chaqueta, eh... un cardigan, vaya, eh... está tejido en década, y yo lo tejí con una lana que unos tintoreros de aquí de Francia, que se llaman Maison Touraine, me regalaron, para que te teara la calidad y les diera, pues, mi opinión sobre... sobre esta lana, es merino de las Islas Malouinas... Mal... Malouina... es que en francés es Malouine, y ahora tengo una... Maldiva... bueno, eso... ya os lo pongo, Falkland Merino... y... nada, y es una base gris, entonces es como un azul, y como está en la base gris del merino, porque, como sabéis, el merino, la lana merina puede ser... o como todas las lanas, puede ser blanca, pero también puede ser negra o gris y tal... no sé, esta, la base era gris, y lo han teñido sobre gris, y es como un azul o un grisáceo, muy bonito... y nada, la verdad es que estoy bastante contenta, la terminé hace como dos semanas, pero no le cosí los botones hasta ayer... es decir, que hoy la estoy estrenando... y... porque odio coser los botones... es como... soy muy perfeccionista, tienen que estar bien situados, tienen que estar bien... que cuando te los pongas no queden así como abiertos, y entonces, pues, me tengo que sentar, pensar, calcular... y que todo salga bien... le he puesto unos botones metálicos que... con unas formas así... que parecen como que repite el punto jersey, y... y esos son metálicos plateados, que lo he encontrado aquí en una mercería... bueno, en una tienda de telas y de máquinas de coser que hay aquí justo a lo de mi casa... y... y nada, la verdad es que... que queda... o sea, me gusta mucho... que esto fue lo que me gustó del patrón, el detalle del cuello... que lo podéis... os lo podéis poner así si queréis... o... así... a mí me gusta así porque me... me guarda el... o sea, me... mantiene el cuello calentito... y luego el detallito de... de la manga aquí... con los aumentos... no sé, me gusta mucho, es muy cómoda, la blana es muy agradable... tiene una caída espectacular... porque es un merino... es un merino no superwash, es decir, que no tiene tratamiento químico para pasar en... para que se pueda lavar en máquina... y la cosa que me pasó con esto, que creo que os lo conté, es que el cuerpo lo hice... bueno, lo hice... del largo que indicaba Jogi... pero a mí me parecía muy largo, me llevaba como a la mitad del culo... y yo quería más bien una chaquetita corta... así que... destejí... o sea, quite como... no sé, 6 centímetros... y volví a poner la... lo que son la liguilla... y... y nada, la verdad es que... es mucho super calentito... en DK yo tengo poquísimas cosas... porque más bien soy de fingering worsted... y en DK como que casi nunca tengo nada... y la verdad es que me gusta mogollón... si no fuera porque todo punto jersey y tal... me volvería a hacer otro en otro culo... pero... demasiado proyecto... así que bueno... pues este es el... el lanet como os digo... y estrenándolo hoy... así que muy contenta... también otro proyecto que os quería enseñar... que al final no me he puesto... es el... un chal que me ha hecho mi madre... eh... pero al final con... como aquí tenemos las calefacciones en las casas... no me... lo he tenido puesto esta mañana cuando he salido... y ahora... ahora me lo quite... y... este chal es un... os lo quería enseñar porque... bueno... lo ha hecho mi madre... evidentemente... pues ya es el orgullo de... de poder... tener cosas hechas a mano... por otra persona... y más cuando es tu madre... y... porque es un patrón... muy muy guay... de una... de una amiga mía... y de una... creadora de patrones... una... diseñadora de patrones... de aquí de Chambery... de muy cerca de aquí... y... ella se llama Céline... se llama Mademoiselle Petronil... habéis... escuchado hablar de ella antes... porque ya he tejido cosas de... patrones suyos... y este es el chal Arletti... y mi madre lo ha tejido... en... malabrigo mechita... ocre... no... francocre... y... el marrón... así... dorado... tal... es glitter... que se llama glitter... pero no tiene... glitter... no tiene purpurina... ni estelina... ni cosa de eso... así que... si me vichis en el Barcelona... Knit Festival... pues me vichis seguramente... con el chal... así que... y... y... y nada... es muy chulo... la verdad... estoy muy calentito... y es... el tipo de... tamaño de chal... que... perdona por la sirena... va a volver a saltar... no... el tipo de chal que a mi me gusta llevar... que no es ni... porque a mi los chal pequeñillos... como que no me gustan mucho... así que... que nada... bueno... esto es por lo que llevo puesto hoy... sabéis que siempre llevo cosas tejidas... también llevo calcetines... tejidos a mano... son... esto es la... me lo voy a quitar... es la Mondim... pero ya lo habéis visto... porque os lo enseñé... son mis calcetines... en Mondim 207... que es el color... con... talón... en merino nylon... normal... de un color que le lleva bien... y tal... por cierto... me lo hice bastante cortito... y podría haber hecho mucho más largo... porque me sobra como... la hora para hacerme otro par... y tal... como que... estos son... este es mi... bueno... primer proyecto terminado... el segundo... proyecto terminado... si que no lo habéis visto... porque son unos calcetines... muy gorditos... que hice... hace... bueno... también lo terminé como... hace un par de semanas... o diez días... estos calcetines... son un patrón... son de un patrón... de una... de otra creadora... de otra diseñadora francesa... que se llama... Tissé Rancouquet... Chloe... de su nombre... que hizo... para el aniversario... una colaboración con Marga... para el aniversario de la tienda... un... un... un chalembrío... muy chulo... y... Chloe pues... también tiene muchos patrones de calcetines... y... yo decidí... hacer este patrón... porque... eh... sabéis que... empecé a hilar... en verano... y... me encantó... y tengo mis ruecas... y todo eso... como ya sabéis... pero claro... yo no había hilado en invierno... y ahora... y resulta... que... la rueda... pues hace un poco de aire... crea un poco de aire... bueno... de aire en movimiento... claro... y... el aire te da en los pies... y los pies te los congelan... entonces... necesitaba... uno... como unos cal... calcetines más bien... zapatillas... lo que se llama en francés... un chausson... una... como una zapatilla así... un calcetín gordo... para que cuando... para cuando hile... no me cogele los pies... porque si no... no puedo hilar durante muchas horas... en mucho tiempo seguido... y me acordé que Chloe tenía un patrón... eh... calcetines así gordito... en la lana... a la fos... de... de Lopi... eh... que es una lana islandesa... y... y nada... y como yo tengo... de esta lana en mi stash... y tenía mucho las cantidades que necesitaba... pues dije... pues los voy a hacer... como es un proyecto gordo... va a ir bastante rápido... de hecho las tejí en una semana... y... y nada... pues ya tengo mis calcetines para hilar... ya los he utilizado varias veces... y la verdad es que funciona bastante bien... porque... es una lana que normalmente se teje como en 6... 7... y aquí están tejidos en 4,5... o sea que el resultado es bastante denso... pero es perfecto... porque... a mí me permite que no me entre el aire de... de la... de la roca... que tampoco es que haga un viento... un... total... o sea... no os imaginéis que crea un montón de viento ni nada... pero... queráis que no... con el movimiento de la rueda... pues la madera... crea un poquito... movimiento de aire... y... a repetición durante mucho tiempo... pues... quiera que no... te congela los pies... entonces pues... pues... como era incómodo tener una manta... porque además una manta no te cubre los pies... y con los pedales no puedes... en fin... que era muy complicado... me he tejido los calcetines... y... son calcetines... más grandes que mi talla... porque me los pongo encima de calcetines tejidos... eeeh... o de los calcetines que tenga... que no me los pongo... directamente... y la verdad es que me gustan mucho... están muy bien... no los he bloqueado porque... total... tampoco... para que los iba a bloquear... iban a tardar una semana en... en secar... de lo gordo que son... y yo lo que los necesitaba era ahora... así que... los lavaré cuando... realmente estén sucios... y... y necesiten lavarse... pero como os digo... que es algo que no me pongo... no me pongo todos los días... simplemente cuando voy a hilar... y ya hace como una semana que no hilo... o sea que... pero... pero bueno... me vienen estupendamente bien... y... el patrón sí que está en inglés... así que si que... necesitáis uno que hace... tienen gorditos... calentitos... y... y rápidos de hacer... os los aconsejo... se llaman los... Mark Trail... de... de Chisera Coquet... os lo pongo... el... el enlace abajo en... en la... en la... en la... en la casilla de información... para que acedáis directamente al patrón... en Ravel Reyes... si queréis echar un vistazo... se teje... vamos... porque no los empecé en un fin de semana... si no lo hubiera tejido en el fin de semana... pero si no... como solo tejo un ratito por la noche... pues... durante una semana... estuve haciendo esto... y... y nada... eh... no sé si veis muy bien los colores... porque hoy la luz... aquí en Grenoble... ya ha empezado el invierno casi... y no tenemos apenas luz... así que esto es un celeste... y esto es un marrón... el contraste no es muy fuerte... soy consciente de ello... pero... me da igual... porque era la... lana que tenía... y... eso es lo que me ha sobrado del... del marrón... así que... está bastante bien... si tenéis restos en... lana... worsted... aran... o bulky... bulky... mmm... podéis hacerlo... bastante rápido... bastante... bastante guay... bueno... creo que esto es... todo por lo... todo por... ahora... en proyectos terminados... he terminado otras cosas... pero son regalos de navidad... y... no os lo puedo enseñar... haré fotos... y os lo... os lo enseñaré... después de... en el episodio de enero... porque... 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 porque la gente que... a la que le soy... le voy a regalar... pues... ve el podcast... y sé que no... por mucho que yo diga... no... ponlo en pausa... o sea... pasa el minuto... no sé cuánto... lo van a mirar... o sea que... no merece la pena que os lo enseñe... pero... he estado tejiendo... he estado tejiendo... evidentemente... mucho más de lo que... de lo que... he enseñado... ahora... eh... proyectos en curso... proyectos en curso... os pueden enseñar tres... porque... como os digo... también tengo otros regalos en curso... y... un test... secreto... así que... tengo... aún así... tengo tres proyectos... tres proyectos que enseñar... el primero... venga... primero os voy a enseñar este... que creo que vosotros... no lo habéis visto... bueno... estoy segura que no lo habéis visto... aunque no lo he tocado desde hace... desde hace un tiempecillo... es... eh... los mitones... o la... los guantes... no sé exactamente cómo llaman... eh... es un patrón... gratuito en Ravelry... de una japonesa... que no me acuerdo cómo se llama... os pongo igual el enlace... para que podáis acceder directamente... y esto es que siempre tengo... frío en las manos... pero... muchas veces no me gusta tener... guantes o... bueno... guantes no... casi no uso... lo que uso son... mmm... manoplas... que me hice unas el año pasado muy chulas... y... tal... y... pero algunas veces me gusta tener los dedos libres... o si estoy en la tienda trabajando tener... poder tener algo calentito en la mano... pero tener los dedos disponibles para... el ordenador y tal... y... como... me he puesto a teñir un poco de fibra... hice un poco de... digamos... ensayo... para ver cómo funcionaban los colores... para ver... como he comprado calidades que no conocía de antes... pues... para... probar un poco las calidades y tal... y esta... esto lo hice yo... y es merino... 100% merino... no superwash... GOTS... es decir... GOTS es una certificación... un certificado mundial... que... asegura que el producto... tanto como el producto... como los animales... como las personas implicadas... respetan el medio ambiente... y es bio... y tal... entonces... esto lo compré... lo teñí... lo hilé... y... ahora lo estoy tejiendo... entonces... va del violeta... el violeta está... al interior... y luego... va bien... no puedo hablar... va más bien... en tonos marrones... como veis aquí... y este lo... lo estoy poniendo... con una base... que es muy similar... no es merino... es lana noruega... de... no sé qué tipo de... oveja... que tendrán allí... de hecho... y si lo ponen... lo ponen en noruego... así que no estoy... no... puedo deciros... pero... lo puse junto... uno... porque los coloremos bien juntos... y dos... porque la... esto es la Finulgarn... de Rauma... la Finulgarn... también es un... un... es decir... dos... tiene dos... el hilo... está formado por dos hiritos... si le dais un... toque de torsión... contraria... veis que tiene dos... está formado por dos hilos... el mío... lo sé... porque lo he hecho yo... y este... porque... si hago lo mismo... me encuentro con que haya dos hilos también... y dije... pues mira... ya que tengo... algo que va bien... y que es el mismo tipo de base... a mí me gusta mucho el two ply... el dos... cuando tienen dos... no sé por qué... me resulta muy... no sé... muy esponjoso... muy... me gusta mucho... además que está escardada... así que también es muy ligera... muy aire... aireada... y... y me gusta mucho... la Rauma es una lana... que utilicé también... en mi... en mi jersey... excel... winterfiel... que tenía toda la sección de... de... colorwork... aquí... que era azul marino... hice... con Rauma y con Jameson... que la Jameson también es una... two ply... y... y nada... bueno... este es el resultado... no he avanzado mucho... porque... lo empecé y no lo volví a tocar... pero ya estaba en los aumentos... para aumentar para el... el pulgar... eeeh... no me lo llevé a Barcelona... para tejerlo... porque... sabía que el tema de los aumentos para el pulgar... me iba a desconcentrar... no iba a poder estar charlando y tejiendo al mismo tiempo... así que al final se han quedado bastante tiempo en pausa... y ahora con los regalos de Navidad... que aunque no estoy tejiendo mucho... como no... tampoco tengo mil horas para tejer al día... eeeh... va... lento... mmm... pues... se me quedó un poco en pausa... pero sí que me gustaría... volverlos a retomar... y volver a tejer un poco... o sea... a terminarlos... porque realmente ahora... me hacen falta... igual que los calcetines de... para hilar así gorditos... pues esto también me hace falta... así que... eso es proyecto número uno... proyecto número dos... eeeh... en mi bolsita... con todas los... las chapitas que me dieron... Sonia... y... Nela... bueno... esto es un regalo de otra amiga... que me lo dieron en Barcelona... tengo... mi par de calcetines de Barcelona... que estuve tejiendo allí... como la... los mitones me resultaban demasiado... complicados... entre comillas... para tejerlos en... público y... o sea... más que en público... con... mientras charlaba con las demás... pues monté unos calcetines... esta lana ya la conocéis... porque en... cuando empecé el podcast... le hice un... un par de calcetines a mi novio con esta lana... esto es lana auto... que hace rayado... por sí sola... de mi amiga Sidney... que es Monship Sharp... que es una tintorera... una indie de ayer francesa... y... me quedaron 40 gramos de... de esta lana... y 2 gramos de la... verde fosforito... entonces la verde fosforito la utilicé para la punta... y ya luego... todo... ya he terminado... los 40 gramos los dividí en dos pelotines... en dos... cakes... y... y ya he hecho lo he tejido... ¿Veis? lo que me queda es esto... eh... evidentemente me hace un calcetín demasiado corto... pero... le he pedido a Sidney... que me... que me hiciera... eh... un... mini... una madillita pequeña... del... del verde... fosforito este... entonces lo que voy a hacer es seguir con el verde... y hacer... eh... hacer la... la liguilla con el verde... y con este gris... que es la Jawel de Lan... voy a hacer los talones... que es un gris muy parecido al... al gris oscuro que está en las rayas... voy a hacer los talones... y luego pues... este es lo que me queda... esa es la otra... el otro cake... para el otro calcetín... así que... todo esto... o casi... no... todo lo tejí en... menos la punta... que la puntera ya la había... la había empezado aquí... para estar tranquila... y no tener que estar... pendiente de los aumentos y todo eso... todo lo demás lo hice en Barcelona... con la ayuda de Flavie... hola Flavie... si lo ves... que... que un día... en el encuentro podcaster de allí del Barcelona... no tenía proyecto... y le dije... como yo siempre me tenía dos encima... pues le dije... toma... coge mis calcetines... y tejes mis calcetines... y así no te... no te aburres... o no te... que es verdad... que estar ahí sentada sin tejer... nada que tejer... pues... lo cogió... y le encantó la idea... de hecho... de tener un calcetín... un vanilla sock... en el bolso... para cuando... cuando lo puedas necesitar... yo siempre hago eso... cuando... sé... bueno... siempre tengo un calcetín en mis aguas... pero... lo utilizo... o sea... por eso tardo tanto en hacer los calcetines... porque realmente... eso... casi solo los tejos... cuando estoy con gente... cuando estoy en un festival... cuando... tenemos las... las knit nights en la tienda... cuando hay un evento en la tienda... en el que... me pongo a tejer... y tal... lo que sea... pues... lo que me permite es hacer... eh... punto jersey... sin tener que pensar... pero... estar tejiendo... y estar avanzando en un proyecto... yo soy de las que más bien... me gusta tejer... o sea... no es que me guste tejer en público... pero... en las salas de espera... en... yo que sé... en los transportes públicos... eh... cosas de estas... a mí me gusta tejer... porque... si me siento... puedo tejer... incluso si estoy de pie... puedo tejer... o sea... que... para qué perder... el tiempo... y además de eso... tener algo en las manos... siempre... siempre me resulta agradable... de hecho... en... Barcelona... eh... bueno... ya os contaré luego más en detalle... pero en Barcelona... tejí... en público... tejí de pie... tejí en la clase que tuve con Jonji... que de hecho creo que... fui la única que... tejió durante las tres horas de clase... y me resultó extraño... de hecho... casi... al principio casi... dije... bueno... pues no voy a tejer... porque si no teje nadie... lo mismo es como de mala educación... pero al mismo tiempo me dije... bueno... estamos en un festival de lana... en un festival de tejedoras... si no tejemos ahora... cuando va... o sea... si no es aceptado tejer ahora... cuando... cuando lo está... entonces yo dije... mira... son tres horas de clase... porque la clase que yo cogí... era más bien una... un tipo masterclass... es decir... cogí hablaba... y nosotras escuchábamos... así que... yo... cogí ahí el calcetín... y me puse a tejer... vi que Jonji no me echaba miradas raras... así que yo... continué... y... bueno... pues estos son... estos irán... terminándose poco a poco... y... os voy a enseñar el tercero y último... tercer proyecto... sí que es un proyecto grande... que también me he llegado a Barcelona... y subí tejiendo allí... y es... el... eh... jersey... Wool and Honey... de Andrea Mori... el Wool and Honey... os voy a enseñar... a que... bueno... aquí... es este que tiene... a ver... que... como echar una aguja pequeña... este que tiene como el panal de abejas... en el... en el canesú... vale... no sé... lo veis... bien... ay... es este que tiene el panal de abejas... y lo he tejido simplemente porque... me apetecía cambiar de los proyectos que ella tenía en mente... y la lana... yo tenía exactamente la misma lana... aunque no en el mismo color... eh... que es la... Loft de Brooklyn Twin... en el color... camper... y... es una lana fingering que tiene... 275 yardas... eh... para 50 gramos... y os pone fingering... eh... Brooklyn Twin... por si no lo sabéis... es americano... y las lanas son americanas... este en concreto... es una calidad... de... American Targary Columbia... que será un cruce de... un cruce... de... ovejas... probablemente con algo de merino dentro... y bueno... es una lana no superwash... también es una... two-ply... es decir que está formada por dos... pequeños hilitos... y también es una lana cardada... un poco tipo... la Ulys... de The Relumnatura... sí... creo que es la que más... de aquí en Europa es como... bueno... no es la única... pero... se le parecería bastante la Ulys... de... de The Relumnatura... también porque tiene ese heladito... aunque esta es más tweed que la Ulys... eh... sí que tiene un poco más de... la Ulys... la Ulys... o sea... la Ulys... esta forma realmente por merino... y por... hay... esta raza portuguesa... que es marrón... sé que me lo estáis gritando por el otro lado... bueno... esta es una mezcla de merino blanco... con esa lana portuguesa... entonces... marrón... entonces eso es lo que hace que los colores tengan como... un lado un poco... un... un... un poco de... se llama Nishine... un poco de... un poco de fondo de color... eh... tiene una profundidad diferente que si fuera solo... en... merino blanco... y esto pues... simplemente tiene un poco de tweed... como su nombre lo indica... Brooklyn tweed... pues... chao... entonces... eh... yo tenía siete madejas de la loft... no sabía qué hacer con ella... di... la compré diciendo... bueno... ya encontraré un proyecto para ella... porque... las compré... porque hice un pedido... a Brooklyn tweed... eh... para un regalo de cumpleaños de mi madre... y aproveché y me compré yo también... entonces... esas las tengo desde... verano 2017... y... la estoy teniendo ahora... y... y... nada... cuando vi que el patrón... de Andrea Maury... que encima me gustaba... estaba hecho con la loft... y que yo tenía... suficiente lana para hacerlo... pues dije... pues... puede ser un proyecto... y el otro día me cogió así una neura... y... 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 y lo monté... cuando... cuando terminé el lanes... así que estoy bastante contenta... es... toda la parte del panal de... así... es adictivo... total... o sea... super... y lo hice en una semana... apenas... es super adictivo... es entretenido... eh... no se hace largo... vamos... me gustó muchísimo hacerlo... ahora... eso sí... está tejido en punto bobo... en circular... así que... es una vuelta al derecho... una vuelta al revés... pero... la verdad es que... es bastante rítmico... por el tema de los panales... y... y no se hace muy río... lo que sí ahora... ya he empezado... veis que he separado para... las mangas... y ya estoy tejiendo el cuerpo... y ya sí... es un poco largo... porque... las vueltas además... son bastante largas... porque es un jersey... que se lleva con bastante... holgura... entonces... ya es como... eh... un poquito... largo... entonces... lo cojo solo... de vez en cuando... cuando... no sé qué hacer... o tal... lo voy haciendo... no tengo mucha prisa por... por terminar... o sea... no tengo mucha prisa... me gustaría terminarlo cuanto antes... pero... que tampoco pasa nada... si no lo termino... ya... a ver... porque se me ha escapado... el... 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 el marcador... y... y... nada... y eso... como en Barcelona... cuando fui a Barcelona... ya había separado... las mangas... como veis... no he avanzado mucho... desde Barcelona... ya había separado las mangas... y estaba tejiendo el cuerpo... pues me lo llevé... y dije... total... si solo tengo que tejer el cuerpo... pues... pues... pues así ya... voy avanzando poquito a poco... en una reunión... en un... un café... con mi madre y mis amigas... en fin... todo eso... y... y nada... este es el último... el último proyecto... que estoy haciendo... que os he dicho ya... que tengo algunos... todavía regalos... por terminar... un té secreto... y... y... ya está... por el momento... bastante... bastante ya es... eh... bastante ya es... y... bueno... al final... también... he hilado un poco... también para regalos de navidades... también para un swap... que organizamos con unas amigas... bueno... con mis amigas de... de la tienda... y... con mis amigas de aquí de Grenoble... como casi todas... todas tenemos... pues hemos hecho un swap de navidad... así que... yo he comprado un poco de lana... pero también he hilado lana para... la... que me ha... la chica que me ha tocado... y... y... así que... también... eso no os lo puedo enseñar... eh... aunque sí... porque realmente no lo va a ver... si es francesa... y no ve podcast... no va a venir a ver el mío en español... os lo voy a enseñar... una de las cosas que le he hecho... es un... un tweed... compré... lana con... con... mijitas de tweed... y... y... entonces lo he hilado por primera vez... he hecho una deca... en... un... three ply... es decir... con tres hilos... con... ay no sé cómo se... un chain ply... un de estos navajo... no sé cómo se llama... os pondré... quizás cómo se llame... lo que sepáis de hilado... sabréis más o menos de lo que os hablo... y entonces pues nada... es... es un tweed... naranja y amarillo... bastante... bastante divertido... no está perfecto... pero no... o sea... es bastante... esponjosa de todas maneras... y... como esta... esta amiga mía... le encanta el naranja... pues... pues entonces se lo he hecho... y tengo otro rojo... para hacerle... y así será como... un... realillo... porque nos hemos puesto que... tenía que ser... mínimo... cien gramos de... de fibra... o de... lana... o lo que sea... y aquí habrá como... veinte... veinte... veinticinco... no lo he pesado todavía... esto es una... de las cosas que hice... bastante rápido... y luego la segunda cosa que hice... bueno... esta la hice antes... es otro... una worsted... esta sí que... es worsted... sí... también es worsted Dica... en la misma técnica que la otra... y esto es... de mi Fibre Share... que os enseñé... que me mandó... una mezcla... que era merino alpaca... y... y entonces... era una mezcla merino alpaca... que era marrón... a ver... que la tengo aquí... que era marrón y verde... y lo que hice... es que no lo quería aislar... junto marrón y verde... entonces... como era bastante secuencial... tenía un trozo verde... un trozo marrón... un trozo verde... un trozo marrón... lo que hice fue separarlo... separé todo lo marrón... y todo lo verde... y por un lado y lado... lo verde azulón... que es esto... sería esto... de los 100 gramos... en total que tenía... y luego lo otro... lo separé... lo marrón... y ya lo estoy hilando también... veis... lo tengo aquí... esto lo hice antes de Barcelona... y lo tengo aquí... entonces... no tengo ni idea... si lo... es súper suave... en la alpaca... le da un... como una caída... y un... no sé... un... bastante interesante a... a la fibra... como de momento solo he hilado... lana de ovejas... ahora... bueno... he hilado también un poco de seda... pues... descubrir nuevas fibras... es bastante agradable... entonces... esto lo... y luego no sé para nada... lo que voy a hacer... no sé si haré algo... con los dos... o... por separado... o... o no sé... la verdad es que no tengo ni idea... pero de hecho me pinta... por lo suave y esponjosa que es... me pinta como de gorro... si es bastante contraste... si es lo que saco de aquí es bastante contraste... tiene bastante contraste con esto... quizás hagas un gorro... un gorro... de color work... tipo un poco espíritu de montaña... ya que estamos en Grenoble con los Alpes y tal... y... puede que encuentre un patrón así que tenga como arbolito... con montaña o algo así... y estaría bien... puede tener bastante contraste... pero... no lo sé... como esto depende mucho de lo que saque del hilo... pues... pero me ha gustado bastante... y es la primera vez que... estoy empezando a hilar fibras más gorditas... uno... porque se va más rápido... y dos... porque... muchas veces no tienes ganas de estar hiper concentrado... puede tener un hilo súper fino... y que yo tampoco tejo tampoco tanta fingering como para... para hacer solo fingering... así que... así que pues nada... esto es lo que tengo en proyecto ahora mismo... en hilado... y... y de momento es lo único que he hecho... así que... bueno... pues... ya está la rueca... aquí la tengo... y... y de fibra no me he comprado nada más... así que... de hilado ya... hemos hecho... hemos dado la vuelta... así que... hablemos del Barcelona... bien pues... la verdad es que me pasa... no sé si habéis visto ya el episodio de Belén de Tejer en inglés... pero me pasa exactamente lo mismo que a ella... he querido grabar el podcast toda la semana... pero estaba como... tan... emocionada... tan... todavía... en... en el festival... mi cabeza en el festival... tan todavía... dando saltitos... que... no me sentía capaz de hacer un episodio coherente... aunque este no sé si lo está haciendo mucho con mi resfriado... pero... me daba la impresión de estar... ahí va... con... lo que decíamos... ¿no? resaca... borrachera... como... la cabeza todavía... como... echa un bombo... y... sin saber quién has visto... qué es lo que has visto... cómo lo has visto... lo que has comprado... es como... todo ha pasado tan rápido... que hasta que no pasan unos días... y... no vuelves a... revisitar todo esto en tu cabeza... como que no te das cuenta realmente de lo que ha pasado... como que... todo pasa muy ligero... y al final... necesitas tiempo para... volver a asimilarlo... volver a pensar en ello... y... echar calmada para... para explicar las cosas... porque si lo hubiéramos grabado... o sea... si yo lo hubiera grabado al día siguiente... que... es un batiburrillo de... de ideas... de gente... de emociones... de todo esto... que al final... no sé si hubiera sido muy coherente... así que bueno... voy a hacer... un... recorrido rápido... sobre lo que fue... el festival... y... os voy a enseñar... lo que he comprado... y... y eso... os voy a dar mi opinión sobre... sobre el festival... o sea... mi opinión no... sino... mi punto de vista... y la experiencia que yo he tenido del festival... que... al fin y al cabo... cada uno tiene su perspectiva de... de ello... pero os anuncio que es... más que positiva... y que... ojalá... 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 el año que viene también pueda ir... o sea que... yo creo que... todo el mundo... o sea... todas las que estuvimos allí... en podcaster... estamos de acuerdo en decir que... que estaba súper bien... que estaba súper bien organizado... que no... notamos ningún momento... en el que hubiera un descontrol... o algo... que fuera mal... y si... pasó algo de eso... no lo notamos... eh... así que... vamos... más que positiva la experiencia... y... yo no he estado tampoco en millones de festivales... pero sí que he estado en el de Edimburgo... que es como... digamos... una... buena referencia... a nivel de festivales de lana... y... y... y lo único que... eso... o sea que... que... que me sentí tan cómoda... como en el de Edimburgo... y esto era la primera edición del de Barcelona... o sea que... que... muy bien... genial... a nivel de la organización... a nivel de lo... las clases... a nivel de muchas cosas... bueno... eh... vayamos a... que me voy por los cerros de hueda... organización de mi fin de semana en Barcelona... llego el viernes por la mañana... como con unos amigos... paso el día con ellos... y a las seis teníamos cita... las podcasters... en Miss Kids... que es una tienda de Barcelona... una tienda que tienen un espacio privilegiado... o sea... porque tienen un pedazo de local... inmenso... que el día de mañana... cuando poco a poco vayan... vayan teniendo su stock... y todo eso... va a ser una tienda... con... un... mogollón de cosas... o sea... tienen una suerte... inmensa... y... espero que les vaya muy bien... y que... que... que estén ahí para muchos años... y... nada... nos reunimos ahí entre podcasters... pues... eso fue... emoción total... nervios totales... porque era como... ponerle... no cara... pero... tocar... y desvirtualizar... a muchísima gente... que... que seguimos... porque yo me considero igual... de fan que vosotros... de... de los podcas... o sea... que... que para mí era como... ah... voy a ver a Menganita... a Fulanita... y todo esto... y es como... subido en total... ¿no? ya... ya conocía yo... a Paula... y a quien más... y a Agus... porque nos habíamos visto... en el mes de mayo... en Barcelona... pero... no conocía a Belén... o sea... no conocía... no... no nos habíamos visto nunca... en realidad... ni a Belén... ni a Sonia... ni a Marianela... a su mamá... mmm... Ale de Pura Irados... ehh... Chileniz... o sea... muchísima gente que estaba allí... y... la gran sorpresa fue... que estaba joven... cuando llego... estaba allí Ale... y estaba allí joven... y era en plan... bueno... fan... fan... o sea... yo no soy de las que... a mí me pasa como muchas de vosotras... yo no soy la que... le saltan a los brazos a la gente... y le pide una foto... y todo eso... he hecho... a vos hoy no tuve... o sea... no tuve la ocasión de pedirle foto... también porque... puedo entender que una persona... que es bastante conocida... en ese tipo de... entorno... y todo el mundo pidiéndole fotos... y todo el mundo pidiéndole... diciéndole cosas... y todo el mundo... pues... o sea... me daba cosas de que fuera muy cansado para ella... sabiendo que venía de Argentina... que... que estaba por un periodo corto de tiempo en Europa... que luego tenía que hacer el shooting de... Interpretations... que luego... o sea... que... me dije... bueno... tampoco le voy a molestar para eso... aunque luego... hubiera estado bien también tener una foto con Javi... pero... no sé... a mí con verla y estar en su clase... ya me super quebastó... y... nada... bueno... pues eso en mis kids... estuvimos todas... charlando un rato... conociéndonos... y tal... y luego un poquito más tarde... pues ya llegaron otras chicas... para... digamos... porque... el objetivo era... hacer un encuentro con la gente que ve nuestros podcasts... ¿no? y... y nada... estuvo muy bien... vino gente... nos conocimos... estuvimos charlando... mucha gente que conocía yo por las redes sociales... o sea... por Instagram... y por Ravelry... y luego vinieron... mi no... mi madre... que venía... venía... yo venía de Grenoble evidentemente... mi madre con sus amigas desde... desde Chiclana... y... y... pues nada... venían con la Mega Pandi... porque... son... o sea... son amigas de... toda la vida... gente con la que... me he criado con sus hijos... me he criado con ellas... que son como mis tías de Chiclana... y... y... que se reúnen todos los martes por la mañana... a tejer... a tejer en... en mi casa... en casa de mis padres... se reúnen todas... y ahí tejen... y... hacen su cal... y... tal patrón en inglés... y todas en circulares... y los calcetines... y no sé qué... o sea... que se lo pasan bombas... pasan un tiempo juntas... que... al fin y al cabo es súper importante... tejer... no es sólo tejer... y... 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 ver los pocas y todo eso... sino también poder encontrar... y hacer amigas... y... y... vivir un poco... todo... poder compartirlo con alguien, ¿no? y... la suerte de mi madre... es que lo puede compartir con sus amigas de toda la vida... porque todas se han puesto al final... y... y lo han hecho... y... y... y nada... y ya os digo... para mí que son como mis tías, ¿no? estaba Lourdes... Paci... Antonia... Bego... Isma... que es la madre de mi novio... que también... ya... vamos... una familia... y... si no se me olvida nadie... y luego estaba Paqui... hola Paqui... que... que... nos conocimos en el encuentro de Chiclana Teje... en... este verano... y... y nada... y al final se... se unió al grupo también... y vinieron todas... desde Jerez... cogieron el avión desde Jerez... y nos encontramos allí... en mi kit... luego por la tarde... de noche... y nada... estuvimos allí un rato... un rato grande... yo tejiendo de pie... y las chicas están... oh... pero estáis tejiendo de pie... con Paula... y nosotras... pues sí... es que... estamos en una tienda de lana... con un encuentro... y... 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 y tal... entonces estuvo muy bien... ya os digo... muchos encuentros... además estaba... también había gente de Francia... que yo ya conocía de antes... eh... porque estaba... Lise de Trevis... que es una tintorera... griega... pero que tiene... por no sé qué circunstancias en su vida... habla muy bien francés... y es muy conocida en Francia... a nivel de sus lanas... y todo eso... y venía con una amiga... mía de la tienda... que... escabó... que vive en París... y entonces pues allí... entre Francia y España... y todo esto... como siempre... yo... mezclando... y con mis dos idiomas... y... al cien por cien... así que eso fue la noche y mi chín... ya nos fuimos... nos acostamos súper tarde... y nos levantábamos muy temprano... porque tanto mi madre... como yo... como otra amiga... teníamos clases... mi madre y Lourdes... tenían clase con Isabel Kramer... con... para aprender a hacer este tipo de manga... justamente... que es manga con vueltas cortas... y... yo tenía clase con Hoji... eh... mi clase con Hoji... estuvo súper bien... pero era modo masterclass... es decir... que era... Hoji nos explicaba cosas... y nosotras... interveníamos o no... si teníamos dudas... y lo que hacíamos era escuchar... porque era una clase para poder diseñar... o cómo diseñar... o los primeros pasos del diseño... de suéter... de jersey... entonces... las diferentes técnicas... las diferentes formas... que si el raglan... que si el yoke... que si... eh... las mangas así... de... vueltas cortas... que si las mangas... las drop shoulders... que son las que salen más bajos... técnicas de ella... pequeños trucos de ella... de diseñadora... es decir... estuvo muy bien... yo no lo hice personalmente... porque fuera... porque vaya a diseñar... lo hice porque era una clase con Hoji... era de la que ella daba... una de las que más me interesaba... y de la que quedaba plaza... y... pero la verdad es que... aunque yo ya había hecho... todas las técnicas... tanto los raglan... bueno... las que ella dio... que no las dio todas... pero todas las construcciones que dio... yo ya las había tejido... entonces para mí era muy fácil... porque... de visualizar... porque ya las había hecho... entonces... no sé si para los que... nunca habían tejido... un... yo qué sé... una manga así... con vueltas cortas... era muy lógico... muy claro... me imagino que sí... porque... lo explicó bastante bien... y respondía a las preguntas... y todo eso... y nada... la verdad es que súper bien... como ya os digo... yo estaba tejiendo mis calcetines... y... y se pasó muy rápido... creo que fue de 9 a 12... sí... y nada... y... Hoji... la verdad es que es un encanto... es tal y como la veis en los podcasts... o tal y como se muestra en las redes sociales... no es una persona... complicada... se ve que... en la clase está cómoda... que le gusta dar clase... que le gusta compartir con... otras tejedoras... o sea que... mmm... porque bueno... tú puedes ser buen diseñador... o... hablar fácilmente de un podcast y tal... pero luego... a lo mejor no sé... ser tan buen profesor... y ella lo es... la verdad es que es súper... vamos... las clases... y todas las demás clases... de las que he escuchado... que dio... todo el mundo está súper contento... tanto... también de Isabel Kramer... a mi madre se le encantó... y... y nada... todo eso súper bien... ya luego nos tomamos un descansillo... y fuimos a... la cola de... del festival... estábamos entonces con la... en la cola del festival... que había bastante tiempo de cola... y que había gente que había estado haciendo... incluso una hora y media de cola... lo que no me extrañó... porque... es bastante común que en los festivales... o en este tipo de eventos... la gente quiera ir... a primera hora... al sitio... no sé qué... no sé cuánto... y por lo visto... como era un espacio de coworking... era un espacio bastante... o sea... no es que fuera reducido... porque tampoco... que fuera minúsculo... pero había un cupo de gente... que podía estar... por... por medidas de seguridad... así que... hubo alguna gente... que a lo mejor... no estaba tan acostumbrada... a esto de los festivales... y tal... que se quejó en la cola... pero yo intenté tranquilizarle... y decirle... bueno... que esto es... es una pasión... que... que compartimos todo... y si se espera un poco... pues no pasa nada... tampoco... o sea... no es ningún drama... tener que esperar... y si no... pues te vas... te tomas algo... y vienes por la tarde... y no pasa nada... o sea... cuando... si no vais buscando... os doy un consejo... si no vais buscando... algo en concreto... y no tenéis la... el ansia de decir... ah... me voy a quedar sin nada... porque no os vais a quedar sin nada... siempre quedan cosas... los están... y si no... no pasa nada... tenéis internet... eh... si no vais con nada en concreto... de proyecto... ni nada tal... ni con ninguna ansia viva de algo... ir por la tarde... a este tipo de eventos... no vayáis el primer día... a primera hora de la mañana... porque vais a tener que hacer cola... sí o sí... y aún así... los que hayan entrado antes... se pueden haber llevado... lo que queríais... o vais a las 7 de la mañana... o a las 8 de la mañana... y llegáis los primeros... o ir por la tarde... rollo... o a la hora de comer... y os quedáis por toda la tarde... porque... si no... a primera hora... estando apretado con la gente... ya nos pasó lo mismo en el festival de Edimburgo... de hecho... a nosotras... perdón... llegamos el primer día... con toda la gente... éramos de las primeras en la cola... y es que en los stands... no se podía ver nada... y íbamos así... o sea... luego está guay... porque es el efecto... todas estamos aquí... por lo mismo... y súper motivadas y tal... pero al final es un agobio... porque estás con mogollón de gente... no ves las cosas bien... no puedes charlar con... la gente de los stands... no puedes elegir bien... ver bien los colores... como... mucho agobio... os aconsejo... si vais eso... sin pretensiones ninguna... y simplemente para pasaroslo bien en un festival... ir a la hora de comer... estaréis tranquila... podréis verlo todo... charlar con los... los que... o sea... la gente de los stands... con otra gente que os encontréis... o crucéis con alguien que conocéis por las redes sociales... podréis charlar... y eso fue lo que hicimos nosotras... hicimos la cola... porque ya estábamos ahí y tal... pero luego al final nos dejaron... nos dejaron entrar... a todas las que estábamos en la cola... porque ya se fue mogollón de gente a comer... y ya nos quedamos ahí un rato grande... vimos todos los stands... bueno todos... nunca se ve todo al cien por cien... siempre tienes que volver como varias veces... vimos los stands... charlamos con gente... yo que sé... la gente me paraba por... ah... tú eres Ana, Adelana... y no sé qué... gente que se quería echar fotos... yo... foto con otra gente... o sea... lo típico, ¿no? pasándolo bien... conocer a gente... que eso es lo que... yo más me quedo del festival... es lo bien que me lo he pasado... conociendo gente... conociendo... viendo gente que... que no se atrevía al principio a decirme... yo veo tu podcast... no sé qué... pero al final... por un cruce de miradas... o lo que sea... hay una sonrisa... y hay una conversación que... que se crea... por gente que yo veo su podcast... y que... te la encuentro por lo que se dice... mira que me encanta tu podcast... y que no sé qué... no sé cuánto... y al final está... te pones a hablar... y no para... gente que conocía... porque son marcas... con las que me gustaría trabajar... o con las que ya trabajo... y... son las ocasiones únicas... en las que nos podemos ver... encontrarnos... como por ejemplo... con Rosa Pomar... o... como... yo que sé... con gente, ¿no? con los chicos de Adelana... y tuvimos la ocasión de... de charlar... en fin... todo este tipo de cosas... que también se presta mucho... a relacionarse... no es sólo... no es sólo... la diferencia de un salón... o de una fiesta... una... como se llama... una feria... a un festival... es que lo otro es como... más comercial... y esto es como... comercial... porque puedes comprar... pero también... es todo lo que se presta alrededor... la clase... los encuentros... todo este tipo de cosas, ¿no? bueno... lo que sí hubiera... yo aconsejaría... a las chicas del festival... y que seguramente... tenían en mente... pero... no todo se puede conseguir... en... en un mismo año... es un espacio... grande... que es igual de grande... muchas veces... que se necesita... que... que lo que es la parte... de expositores... para que... las tejedoras... se puedan sentar... y tejer... las tejedoras... las ganchilleras... todo lo que tiene que ver... con el tema de la lana... hubiera estado bien... que tuviéramos un espacio... grande... en el que nos pudiéramos sentar... uno... porque así... descansan los pies... de estar todo el día de pie... que si en la cola... que si no sé qué... que si no sé cuánto... dos... porque algunas veces... te apetece también... tomarte un cafelito... y un pastelito... y no sé qué... y tres... porque... muchas veces... te apetece charlar... pero estás en los pasillos... y estás... cogiendo el espacio... de la gente que quiere mirar... tranquilamente los están... y entonces... si tú... en vez de estar charlando en los pasillos... y cogiendo ese sitio... te puedes sentar en una mesa... a tejería... a charlar con la persona... con la que quieres... charlar... pues como más agradable... tanto para los están... como para la persona... que quiere estar hablando... y... y eso seguro que el año que viene... seguro que el año que viene... consiguen encontrar un sitio... en el que lo podamos hacer... porque... un festival es eso... un festival es... los encuentros... las personas... el... el poder hablar con la gente... el poder ir... de mesa en mesa... diciendo... pues ya te conozco... no sé qué... qué estás haciendo ahora... pues sí... pues me siento un ratito... con vosotras... y charlo... eso es algo... que a mí me hubiera gustado... me hubiera gustado tener... sobre todo porque... nos acostábamos tarde... nos levantábamos temprano... y también... hay un momento en que... el cuerpo te hace... bum... y en vez de ya sentarte... una cafetería... o lo que sea... prefiero estar... sentada en el lugar del festival... y pasar todo el día en el festival... sin tener que salirme... y estar... charlando con la gente... pero... lo pudimos hacer a pesar de eso... con que no hubiera silla... y no hubiera tal... estuve charlando con mogollón de gente... también... y... y... y eso... así que... eso fue el sábado... ya el sábado terminamos el día ahí... nos fuimos... cenamos... por la noche fuimos a la Greta Party... estuvimos ahí un rato... que Marga... hizo una fiesta... una party... tejedores en... tal... y estuvimos ahí un rato... y ya luego nos fuimos... nos acostamos tarde... nos levantamos ya bien temprano... yo a las 11 tenía... el encuentro podcaster oficial del... del Barcelona Knits... que había organizado Paula... de Tres Pompones... y allí estuvimos un rato entre nosotras... charlando... discutiendo... bueno... discutiendo no... charlando y... compartiendo lo que... lo que nos había parecido el festival... y tal... y tejiendo... y... y otra vez como... la irrealidad... la realidad irreal... de estar viendo a gente... que estás acostumbrada de ver... pero a verlas de verdad... ¿sabes? y... lo mismo nos decía vosotras... es como... os estoy viendo a todas juntas... y me está dando un... soponcio... porque es una emoción... no sé qué... porque es verdad que acompañamos a muchas de vosotras... en muchos ratos... en muchos de vuestros ratos libres... os quitamos seguramente de momentos de soledad... os quitamos seguramente de momentos de... que a lo mejor... os hubierais estado aburridas... o... yo qué sé... os llenamos los momentos de... así de vuestra vida... incluso había maridos que nos reconocían... porque nos ponéis en la tele... y... y yo vivo lo mismo con los podcasts que veo... o sea... cuando veo a la gente de los podcasts... que me da la sensación de conocerla... y la sensación de... oye... esa timidez... de saber... de que tú la conoces... pero de que ella no te conoce a ti... y... y... y eso es muy... es muy curioso... vivirlo de... en los dos lados... tanto en el lado de... este lado... como en el lado... de detrás de la cámara... y... pero es... es muy agradable porque... o sea... lo hacemos porque queremos... lo hacemos porque nos lo pasamos bien... y vosotros nos veis porque queréis... y porque os lo pasáis bien con nosotras... o sea que... la relación sólo puede ser buena... y... nada... lo pasamos muy bien... y ya luego cuando terminó un poco el evento de las podcasters... volví al... al marketplace... al sitio de... digamos... de los expositores... y ahí pues... otra vez... charlando... tocando lana... eligiendo colores... y no sé qué... no sé cuánto... así que... ya bueno... luego el domingo... eso fue el domingo... y ya... pues el lunes por la mañana... súper temprano... cogí el avión de vuelta a Arenople... así que como veis... paso súper rápido... y... me hubiera gustado que hubiera durado cuatro días... y que hubiera podido charlar con todo el mundo... porque por... por ejemplo Belén... pues nos dimos un abrazo y hablamos un poco... pero no tuvimos tiempo de... tener una conversación... eh... con Flavie... sí que estuve un poco más tiempo... y la verdad es que nos sentimos como si nos conocíamos... y como si fuéramos amigas desde hace diez años... súper... natural... una relación como súper natural... se ve... así con ella... yo qué sé... pfff... Alma... que venía de... ahí... ¿de dónde vienes Alma? de... Hawaii... de Haití... de por ahí... muy lejos... y que dices tú... ¿cuándo la voy a volver a ver? ¿sabes? como... muchísima gente que venía de fuera también... súper súper guay... la verdad es que... yo lo que me... más me quedo del festival... como veis... las personas que he conocido... en los encuentros que he hecho... más que... las lanas y todo eso... que también, ¿no? que también... pero... para mí era como... el lado social es lo que más me ha marcado... y el ver que a la gente... que a vosotros os gusta el podcast... que me... pedís más... que me pedís que... que lo siga haciendo... que yo por supuesto lo voy a... o sea... tenía pensado seguir hacerlo... no tengo pensado dejarlo... por supuesto... pero el ver que... no es lo mismo hacerlo tú... y ver numeritos en YouTube... que te dice... oh... mil personas... o mil visualizaciones... vale... sí... pero el ver que... realmente son personas de verdad... realmente son personas que... que le gusta lo que dice... que le gusta lo que hace... y... y que te lo agradecen... y que te da una energía... o... yo me he vuelto... mira que me... iba cansada... que decía... no veas el fin de semana... me va a dar la paliza... o ya está súper reventada... pero... al final estaba súper reventada... de... cansancio... pero con... un... de energía... de... me habéis transmitido eso... mucha... positividad... mucha energía... mucha ganas de... de volver a lanzarme los proyectos... que tengo... en mente... y... que... vamos... me salía del pellejo... como venen... bueno... pues eso... que el... que el Barcelona... ha estado muy bien... porque son muchos encuentros... con mucha gente... y... con nuevas lanas... así que... pues nada... eso... os voy a enseñar entonces... lo que... he comprado... y lo que me han regalado... mmm... empecemos por... empecemos por... los regalos que he hecho... bueno... yo iba con la idea... más bien de... comprar lana... española... o por... o al menos... teñida por... marcas... españolas... de... tintoreros independientes... y... todo eso... entonces... a unas amigas... a mis amigas... que se quedaron con la tienda... y todo eso... le... compré... lana española... eh... a... mi amiga... Loja... le compré... un kit de calcetines de... y asnitas... de Gema... así que... Gema tiñe... lana... a mano... por supuesto... con... tintes naturales... y encima... en bases que son... como... o autóctonas... o... respetuosas con el medio ambiente... en plan... bases así como más... eco-friendly... y más... no sé... tiene como... no solo el hecho de que tiñe con tintes vegetales... pero que encima también cuida la calidad de la... de la lana que tiñe... ¿no? y eso... la verdad es que... un tipo de producto que a mí me... me llama mucho la atención... y me gusta... y entonces... mi amiga Loja... que también le gusta mucho ese tipo de lana... y que te dé mucho calcetines... pues le regalé... le regalé el kit... os pongo la foto para que lo veáis... es un... una madeja de 100 gramos... de... merino... mmm... digamos que... no me acuerdo el nombre que dije... que pone ella... pero como que es... no sé... no a lo mejor ecológico... pero sí que es como más... cuidadoso con el medio ambiente... no superwash y eso... y luego... un mini de 20 gramos... de... merino superwash y nylon... para lo que es... puntada y talón... y venía con un kit... o sea... con un patrón... que también se lo he dado... que... Gemma me lo dio a mí en español... pero me lo mandó en inglés también... para... porque Loja... no entiende español... no entiende inglés o francés... y... y nada... le encantó... luego a mi amiga Julie... que también se quedó en la tienda... el sábado... porque el sábado... como yo no estaba... abrieron ella... eh... le regalé una madeja de merino single... de... paca de alpaca... que también son las unas teñidas en... creo que en Barcelona... de hecho, ¿no? y... en el color Utopía... porque... a... esta mía mía... a Julie... le encanta tejer chales con un single... así que... qué mejor regalo que... algo que él no conoce... que a lo mejor nunca se hubiera comprado... y que... pero... una base... un... en... de... de lana... que... que a ella le gustaba... y la verdad es que le gustó muchísimo... y luego... no me podía ir... del festival... sin comprar... moher... del Robledar... el Robledar de la Santa Moher... que es... son estos pelitos de... 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 de las... cabras... esta es Harriet... así que ellos... cuando cortan... sale... le... la esquina... ¿no? se dice... eh... pues hay una parte que es digamos... la lana como más del resto del cuerpo... y luego... los... locks... que son como los rizitos que sobresalen... que son estos... y entonces estos son de Harriet... y están teñidos a mano... eh... miren... 14 centímetros... y... hay 7 grados... y... por si queréis echar un michazo... esto es para hilar... eh... si queréis echar un michazo... es en el... robledaldelasanta.com ellos también... tienen lanas... que no son de sus... animales... y todo esto... supongo que los conocéis bastante bien... entonces... esto... esto sí que se lo he comprado... a mi amiga Melissa... que es la que... también hila... pero todavía no se lo he dado... porque... porque... de todas maneras... es el día 8... que tenemos como... una especie de mini salon... un mini... bueno... un mini festival... yo voy a ir con la tienda... y ella me va a acompañar... así que eso se lo he comprado... como... de regalo... para ese niño... y son violetas... o sea... lilas... o sea... lo mismo así se ven... y aquí te ponéis la fotillo... de la... de la... de la... de la cabrita... así que... esto es lo... lo que compré... digamos... de... 100% Made in Spain... hecho en España... mmm... que tenía muchas ganas de probar... hay muchas otras marcas que... lo... conocía... y por eso no compré... porque realmente no necesitaba nada... o... a lo mejor... no me dio tiempo a probar... por ejemplo... mmm... sopuna troca... o... vejita B... mmm... que más había así de marcas... lo que pasa es que... a lo mejor son lanas que... uno... no necesito... porque... tampoco... voy a comprar por comprar... y dos... a lo mejor son productos... con los que yo menos... no suelo hacer tantas cosas... porque sabéis que yo... lanas teñidas a mano... y colores fosforitos... y estas cosas... pues a lo mejor no es tanto lo que a mí... lo que a mí me llama la atención... pero vamos... mmm... es el placer de poder verlos... hablar con ellos... preguntarles... no sé... ese tipo de cosas... y bueno... iré tan de Fiber que la tengo en la tienda... y le puedo pedir lo que yo quiera... cuando yo quiera... o sea que tampoco... y que... que ya he tejido muchas veces... y seguramente habrá otras marcas... que me dejo en el tintero... luego... yo compré también... pero eso para mí... o para hacer regalos... digamos... pero regalos seguidos... fueron... unas lanas que me llamaron muchísimo la atención... y que me gustaron mucho... desde el principio... desde el primer momento que entré en la feria... que fueron... lanas del tipo de lana que me gustan a mí... ¿no? que son lanas un poco más naturales... no super wash... además estas son también tuplas... y es decir que tienen dos hebras... eh... y son las lanas de Lanivendole... Lanivendole... que eran dos chicas que estaban allí... eh... que... tienen lanas que son cien por cien... que tienen trazabilidad cien por cien... y que son lanas cien por cien italianas... tanto... el moer... el cashmir... la alpaca... la lana que tienen dentro de sus... de sus mezclas... de sus lanas... vienen de... de Italia... ellas están situadas en Génova... y... lo cual es bastante cerca de... de aquí de Grenoble... porque nosotros estamos a cuatro... horas con la... de la frontera italiana... y Génova no está muy lejos de... de aquí... y entonces le compré estas tres... eh... hay dos... dos bases diferentes... estas dos son de la misma... que son... a Stormy Blend... y tienen... lana... broña... que será una... un tipo de oveja... me imagino... al 70%... y 30%... de alpaca negra... de ahí a que sea... así... más oscurita... y luego esta... tiene... eh... 60% de broña wool... 20% de alpaca... y 20% de moer... todas tienen... 50 gramos... y 225 metros... aproximadamente... así que... en principio... esto es para hacer algo... y esto es para hacer otra cosa... eh... esto... quizás sea un regalo... y esto es para hacerme un cuello... así... bastante pegadito... para mí... para el invierno... algo que sea bastante calentito... porque es una lana... una lana calentita... no super wash... etc... y que al mismo tiempo... es super suave... no sé si... los que estuvieseis... llegasteis a tocar... sus calidades... pero... para lanas naturales... son muy... muy suaves... sobre todo... no pican absolutamente nada... aunque... si queréis probar... lana... rústica... esto sería... un... muy buen comienzo... además... la... esta porque... son los colores naturales... pero estas dos están tenidas a mano... no sé si veis... que esta por ejemplo... tiene... diferentes cambios de color... esta un poquito... se ve un poquito menos... pero la... los colores están tenidos a mano... y también hacen... hilo... hilado a mano... venden lana... que han hilado ellas a mano... de hecho... nuestra amiga Bego... se compró... unas madejas de ellas... hiladas a mano... y tenían cuentecitas... piedrecitas... así... muy chulas... y... porque... antes de lanzarse... en hacer lanas italianas... y tal... ellas lo que hacían... era que... hilaban a mano... y vendían todas las lanas... a mano por ellas... así que... el contacto fue... eso fue genial... le compré... me hubiera encantado comprarle... muchísimas más... pero... bueno... así las pruebo... y... y puedo hacer pequeñas cosas... que luego... son más satisfactorias... que no decir... me compro para un jersey... y... nunca me lo hago... porque nunca tengo tiempo... o tardo dos años en montarlo... mientras que esto... van a ser proyectos pequeños... y... y seguramente... más rápido... y más... más agradable de hacer... por la... relativa inmediate... que pueden llegar a tener... esto por aquí... así que... de momento... me gustan mucho... mucho mucho... y tengo muchas ganas de... de tejerla... pero... seguramente será para enero... para enero... y luego... un regalo que me hizo... mi madre... es lo siguiente... nosotras ya la conocíamos... lo tengo aquí... ok... nosotras ya conocíamos esta marca... que es The Little Grey Ship... que vienen de Inglaterra... eh... porque los... las... o sea... las vimos por primera vez en el Festival de Edimburgo... y mi madre estuvo charlando mucho con la adueña... con Emma... y... y nos gustó muchísimo lo que proponían... como productos... la... la manera en la que obtienen su lana... porque son lana de sus propias ovejas... etc... y... tienen diferentes calidades... tienen... porque ellos tienen diferentes razas de ovejas en su granja... pero seleccionan las ovejas con la mejor calidad de cada raza que tienen... es decir... ellos por ejemplo que tienen Gotland... un Gotland de muy... muy buena calidad... ellos tienen el Gotland... el más... como se dice en inglés... Fine... es decir... el de mejor calidad... eh... esta que me ha regalado mi madre... es... British Hampshire... también... o sea... tienen mucho cuidado por tener... un... partir del animal... de... digamos... de... de mejor... calidad de... física... o... de salud... etc... a... por ejemplo... la persona que se encarga de esquilar las ovejas... es una de... las mejores esquiladoras... británicas... a... luego... lo... 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 creo que es en... en... que es una... una... hilatura... mmm... de allí... de la zona... y luego... lo tienen a mano... o sea que... tienen mucho cuidado por el... que el recorrido sea... no sólo lo más corto posible... sino lo más... cualitativo posible... de la mejor calidad... entonces... yo me quedé con muchísimas ganas... de comprarle el Dana... cuando fui a mi muro... mi madre ya le había comprado... pero todavía no la ha tejido... jaj... y... y... yo si tenía algo en mente... de comprarme algo... era de ellos... porque sabía que iban... y... y me gustan mucho... entonces... mirando y tal... pues... me compré una cantidad... de... de la... de la... de la British Hampshire... 4ply... 4ply... quiere decir que tiene... 4 hebras... y... es una fingering... tiene... eh... aunque esto... y... esto... tiene... 220 metros por 60 gramos... así que es una fingering... y luego... compré... 5... mini... bueno... mini... 5 pequeños... maditas... de... 20 gramos... de colores... que podrían... eventualmente... ir juntos... para hacer... puede... un... canesú de... colorwork... o algo de eso... pero... en eso... todavía tengo... eh... ya he estado bicheando... de unos patrones en Ravelry... pero... hay uno que me gusta... de María Walling... de María Walling... pero me faltaría... cantidades... en... los mini... así que no sé... o... de todas maneras... no lo voy a hacer ahora mismo... en cuanto me decidas... pues ya... de me decidas... pues ya... ya veré qué... qué es lo que hago... y... si le vuelvo a comprar... o si hago otro patrón... o si solo hago un patrón... que tenga tres colores... o... en fin... eso ya lo veré... así que esto es como... mi súper regalo... muchas gracias... a mi madre... y... y... huelen... estupendamente bien... huelen ovejita... como tiene que ser... y... nada... estas lanas sí que son un poquito más rústicas... que las... las lanas italianas... pero... aún así... son de estas lanas que... aunque son rústicas al... al tacto... no... no pican... también compré el libro... del punto portugués... de Rosa Pomar... y... me lo firmó... porque hice una firma de libros... el sábado por la tarde... al final de la tarde... y... nada... todavía no he tenido tiempo... ni de echarle un vistazo... pero tiene... explica cómo hacer... cómo tejer... a la portuguesa... es decir... en el punto portugués... porque tienen... o sea... ellos cuando tejen... por ejemplo en circular... tejen... con el... nosotros... si tejemos en circular... tejemos... con el... con el derecho... hacia nosotros... pero ellos tejen... con el revés... hacia ellos... y... y... ellos lo que hacen... es sólo un punto del revés... porque con su técnica... va como más rápido... entonces... explican cómo hacerlo... hacen un pequeño... una pequeña... introducción... de por qué el punto portugués... y por qué se teje así... y tal... y luego tiene patrones... tiene... patrones muy chulos... por ejemplo... que luego podemos tejerlo... o no... en punto portugués... porque... no tenemos por qué... a lo mejor... tejerlo en... 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 a... si no queremos practicarlo... o no queremos aprenderlo... yo supongo que sí... están por... estos caralentadores... por ejemplo... me encantan... creo que esto... me lo podría hacer... tiene calcetines... también... eh... os lo enseño rápido... porque no quiero que se vean... lo... lo... que está escrito... porque para eso... es un libro que se paga... tiene... esos varios puntos... de... 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 de calcetines... tiene unos guantes... en fin... tiene cosas muy... muy chulas... esto también me gustan mucho... los calentadores... de la sierra... es... muy chulos también... y esto con... con... restos de lana... que todo el mundo... tenemos millones de restos de lana... se pueden... se pueden hacer... fácilmente... o sea que... ya está muy bien... os explica... el tipo de... de... instrumentos que utilizaban... lo que utilizamos ahora... cómo montar los puntos... y os introduce bastante bien... bueno... bastante bien... no lo sé... pero os introduce... en el portugués... eh... la versión portuguesa... está... agotada... y en 2019... saca la versión... en inglés... así que... ah... pues veo que... en el festival... valía... valía más barato... creo... el libro... pues... pues eso... eh... eso es todo lo que he comprado... creo que no se me olvida nada... creo que eso no se me olvida... me hubiera gustado... comprar un montón de pines... de... la ovejita del festival... pero cuando fui... ya no había nada... porque quería regalarle... como a... a todas mis amigas... y eso... un pequeño pin... pero bueno... no había... así que... y... y nada... eso... tampoco tenía un presupuesto... muy elevado... sabéis que yo... tengo la tienda... y que... y que... no es porque tenga lana en la tienda... porque de todas maneras... la lana que tengo... no es mía... es para venderla... pero que tampoco... solo yo un año y medio con la tienda... y no tengo un salario... digamos... por no decir muy elevado... no... es que... hay meses que ni siquiera tengo... o sea que... entonces yo... no tengo mucho... presupuesto... para... para este tipo de... eventos... pero siempre me gusta llevarme... un pequeño recuerdo... y bueno... siempre está mi generosa madre... que me... que me hace regalos... y... nada... que... no he citado persona por persona... porque... no quiero olvidarme de nadie... y que parezca que... no hablo de... personas por... de ese interior... lo que sea... así que prefiero no mencionar a... gracias a... gracias a... gracias a... lo que sí quiero... agradecer a Candela... porque me ofreció... me regaló... este pequeño pin... tejido supongo por ella... en lana de calcetín... así que... es súper adorable... y... lo guardo aquí... lo pondré... en mi bolsa de proyectos... y bueno... que... nada... resumen... que me lo pasé... estupendamente bien... que estuve... genial con... con todo el mundo... que... me encantó... estar... pasar un buen rato... con mi madre... y todas nuestras amigas... porque... es que nos lo pasamos súper bien... y nos hartamos de reír... porque es que nos hartamos de reír... eh... y... y el ambiente... de estar todas tejiendo... y todas... ay... por ahora me he equivocado... por ahora voy a deshacer... anda... por no sé qué... no sé cuánto es... eso... bueno... creo que... no hay... mayor... alegría que poder... compartir con tus amigas... lo que te gusta... eh... que... muchísimas gracias por la acogida que me diste... y... todas con el podcast... por haberme dicho que... que continúe... que nos gusta... que... nos gusta lo que hago... que seguís viéndolo... que... en fin... que muchísimas gracias... porque... parece que no... pero cuando no tienes feedback... cuando no tienes... no sabes bien si la gente le gusta o no... o no... o lo que estás haciendo... merece la pena o no... y encima no te encuentras con las personas... o sea... no ves a las personas que están detrás de la cámara mirándolo... es un poco... como que no sabemos, ¿no? entonces... el hecho de... lo que decía antes... el hecho de... poder encontrarte con la gente que te ve... y... y que te den toda esa energía de... súper positiva de decir... pues... continúa porque nos gusta y... y nos hace muchísima ilusión verte... y lo que sea... pues... siempre te... te da una alegría inmensa... y te dan ganas de... de continuar y de... y de poder hacerlo mejor todavía y... en fin... que... y... y... bueno... yo creo que... ya me he contado... todo lo que... lo que... tenía que contar... es que... no sé... no tengo más palabras sobre el festival... me lo pasé muy bien... los expositores... o sea... las personas que fueron... con sus lanas... y todo eso... estuvieron a la altura... la verdad es que... me hubiera faltado... me hubiera faltado un día más... para ver... más cosas... más tranquilamente... pero... porque... al final... las horas no te dan pa' más... ¿sabes? y... y nada... que... nos vemos al final... al fin y al cabo... bastante... dentro de... qué... tres semanas... os mostraré lo que... lo que he avanzado... que... tengo... que terminar todavía... lo que decía... los regalos de Navidad... y eso... que no os podría enseñar hasta Enero... y... y nada más... yo creo que... vamos a dejarlo aquí... os deseo... un montón de... tejido durante este mes... que... yo que sé... que os lo paséis muy bien... que disfrutéis... los que no habéis estado en Barcelona... ponéis un huchita... para... para poder ir el año que viene... y nada... pues... hasta pronto... adiós... y... 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 y...